¡Suscríbete al canal! 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 A través de la página de Amarillo Bordelia, con toda la raza que se nos puede producirse, y se lo vamos a hacer de ir a todos chingados, ¿no? Saludos de sociales, de la página oficial de San Cristóbal. Contazo a la organización de la ronda de San Cristóbal en Dolorio. ¡Eres tantos abrazos, muchachos! ¡Arriba el triunfo! ¡Arriba el triunfo! ¡No se les gusta! ¡Vengan a la gente, de 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 la gente. ¡Y no les querés, muchachos! ¡Has acabado un copa de la gente, de la gente! ¡Eso, para todos los camaraderos! ¡Vengan a los trabajadores, con los de la pincha trompa! ¡Aí lo vamos, muchachos! ¡A todos los apoyados, movimientos y soldados! ¡Vengan a los trabajadores, de la gente, de la gente, de la gente, de la gente, de la gente. ¡Vengan a los trabajadores, del barato! ¡Hesteros en elенты, ¿no? ¡Vengan a los trabajadores que no tuvieron una Blake! ¡Vengan a los trabajadores que no se quedaron en ustedes, a todos los mur Todos mismos losámicos, a todos los действ ¡Hengan a los trabajadores! ¡Mierda! Mierda, man. Este es el rapato de cura, digamos. Que duro, que duro, porque la cerrón está recada, eh. Te quedo casi. ¡Adiós, muchachos! ¡Eso es de Toluna! ¡Eso es de mucho! ¡Eso es de mucho! ¡Eso es mucho! El ancho, el ancho, el ancho